Tanto tiempo te amé, decías que me amabas Pero ahora tú no estás, te fuiste con otro amor Tanto tiempo te amé, decías que me amabas Pero ahora tú no estás, te fuiste con otro amor Corazón, corazón, ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, corazón, ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Tanto tiempo te amé, decías que me amabas Pero ahora tú no estás, te fuiste con otro amor Tanto tiempo te amé, decías que me amabas Pero ahora tú no estás, te fuiste con otro amor Corazón, corazón, ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, corazón, ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, corazón, ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, 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 ¿por qué me dejaste? Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, corazón, vuelve a mi lado Corazón, vuelve a mi lado Corazón, vuelve a mi lado